La necrópolis más importante del mundo a orillas de la laguna Umayu, en el distrito de Tuncoye, Siyustani, antiguo cementerio y una serie de impresionantes tumbas pertenecientes a la cultura Coye. Yo soy Fabricio y el día de hoy conoceremos las chulpas de Siyustani. Para poder llegar pasamos por la comunidad de Patayani y el distrito de Pocarcoye. Sin duda un lugar con una gran historia y bellesa paisajística para visitar. Desde aquí ya podemos observar cómo es el pueblo. Acabamos de llegar y haremos un recorrido rápidamente. El distrito de Tuncoye fue creado el 2 de mayo de 1854. Tiene full áreas verdes y ahí detrás está su municipio. Este lugar está ubicado al oeste de la gotiticaca a una distancia de 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puno. En el camino nos encontramos con estas casitas muy peculiares ya que tenían dos toritos de Pucará encima de ellas. Esto representa a la protección del hogar. Ya estamos a punto de llegar. Esta es la parte de la entrada a Siyustani. Después de una larga caminata aproximadamente de 50 a 60 minutos. Por fin llegamos. La entrada general es de 15 soles. Para los estudiantes 5 soles y para los niños 2 soles. A lo lejos podemos ver el espacio que alberga enormes chulpas. Una vez en la cima se puede apreciar la inmensidad de la laguna Humayo. El complejo arqueológico de Siyustani se ubica en la península de Humayo, distrito de Tuncoye, provincia de Puno, a una altura de 3.897 metros sobre el nivel del mar. El lugar fue utilizado como necrópolis. Destacan las torres funerarias denominadas chulpas. Todo esto distribuido en todo el complejo y en toda la cuenca del de la botítica. En quechua, necrópolis se dice Ayahuasi o Casa de los Muertos. Huancasaya, escultura lítica de la cultura pucará en el periodo intermío temprano, de 800 a.C. a 500 d.C. La intihuatana es una estructura circular que mide de 4 a 12 metros de diámetro. Su función fue para la colocación de ofrendas y como plaza para realizar ceremonias rituales. Hacia el norte del complejo arqueológico se erigen dos chulpas blancas denominadas Yurak Ayahuasi, que significa Casa Blanca del Muerto. En esta chulpa, Arturo Ruiz exhumó en el año de 1971, restos óseos de 15 personas de edades y sexos diferentes. De acuerdo a las fuentes históricas, uno de los cadáveres correspondía a un señor y los restantes a la servidumbre sacrificada. Una característica de este hermoso lugar es su peculiar leyenda, la leyenda del lago Umayo. Según algunos pobladores, se narra que antes no existía la laguna Umayo. En su lugar había un hermoso valle habitado por un poderoso pueblo con abundante cosecha y ganado, y ahora se encuentra sumergido en sus aguas. Se dice que un día una pareja joven iba a contraer matrimonio, donde asistieron toda la población y se sirvió la mejor comida, bebida y el mejor banquete. A mediodía repentinamente llegó un anciano andrajoso y maloliente para pedir un plato de comida, pero con su presencia causó rechazo y repudio, siendo sacado de la boda a la fuerza. Al salir del recinto, se le acercó la cocina del matrimonio, que era muy generosa y le ofreció un plato de comida. En reciprocidad el anciano le dice, huye de este lugar, pero por nada el mundo voltees hacia atrás, porque aquí ocurrirá una catástrofe. El anciano se fue con dirección a Tikiyaka y la mujer con dirección a Poparkoya. Ya una vez en el cerro y la pata, la mujer no se acordó de lo que le dijo el anciano y volteó, observando así el lugar siendo sepultado por una granizada de fuego, quedando petrificada. Desde ahí parte la leyenda, porque en ese cerro se encuentra una mujer con esa forma y se dice que la laguna es encantada, porque a las doce se escucha los campanados de la iglesia donde se casaron los novios. Otras versiones dicen que el anciano vino a saber si los hombres eran solidarios con sus semejantes. ¿Sabías que Siyustani proviene de las palabras Siyus que significa uñas y Yustani que significa resbaladero? Es decir, resbaladero de uñas. Esto hace una referencia a que la unión de los bloques de piedra externos de las chulpas no permite ni el pasaje de una sola uña. La chulpa más imponente y la mejor conservada de Siyustani es la chulpa Jatunguasi Chambilla. Esta tiene una planta circular de 5,50 metros de diámetro con hiladas de 8,60 metros de altura. Este Siyustani ha sido ocupado por las culturas pre-incaicas. La primera cultura que llegó a ocupar este área generalmente posiblemente fue la cultura Pucará. Entonces esta cultura generalmente data casi de 200 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Pucará generalmente ha sido ocupado por la cultura Tiahuanaco, la cultura madre de la región altiplánica. Es una de las construcciones más importantes del periodo tiahuanaquense. ¿Por qué? Porque generalmente ellos eran muy famosos arquitectos. Ellos cuando no morían aquí mismo, en las guerras naturalmente, posiblemente por las enfermedades que ellos tuvieron. Entonces, primeramente ellos hacían el embalzamiento de los cuerpos. Para embalzamar los cuerpos ellos utilizaban algunos elementos totalmente tradicionales. Pensaban en la otra vida, en posición de un bebé. Pensaban en la otra vida para volver a nacer. Ellos pensaban en la eternidad. Ellos la minaban con oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Generalmente con todos sus atuendos. Entonces, ¿por qué llegaron a ser casi la parte de la cima de la montaña? Porque querían estar siempre cerca de sus dioses y saliendo de sus hijos. Las chulpas aparecen después del ocaso Tiahuanaco entre los 1000 y 1100 después de Cristo y prevalece hasta la conquista española, aproximadamente hacia los 1450. A pesar de que algunas chulpas han logrado conservarse, la mayoría se encuentran parcialmente destruidas por la erosión. Caciques, nobles, sacerdotes y autoridades se enterraron en las chulpas, ya que dentro se encontraron restos humanos. Entonces, las momias fueron momificadas en posesión fetal y luego colocadas dentro de las canastas para que pudieran llegar aquí a Silustane, para luego sacarlas de la canasta y envolverlas, pues, en unas mantas lindas hechas para la ocasión con muchos bordados, ¿no? Y luego, esas momias eran colocadas dentro de las torres funerarias. La momia principal se encontraba al medio y alrededor de sus familiares y se dice que cerca a ellos se llegaba a colocar la bebida y la comida que ellos lo iban a necesitar para alegar al mundo espiritual, ¿no? Para el historiador lumbreras, las chulpas fueron una suerte de mausoleos construidas básicamente por los colles. Más que para enterrarlos, eran hechos para conservar el cuerpo de sus muertos. La chulpa ayahuasi aceruyoc amaru, que en quechua significa culebra de la casa del muerto, ostenta dos culebras en dos bloques de la península hilada del lado norte y del lado oeste. La chulpa lagarto es la más representativa de la cultura, ya que es la más notoria, elevándose a 12 metros de altura con piedras que encajan perfectamente. Además, fue construida durante la época inca. El 13 de noviembre de 1971, el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, encontró 502 objetos de oro, plata y cobre de la chulpa lagarto, los mismos que pertenecieron a la vestimenta de un élite colla de ese momento. En la actualidad, esos objetos están en exhibición en el Museo Carlos Dreyer de Puno. Se encontró un ajuar encaico con más de 500 piezas de oro, entre las minillas, discos, pecheras, etcétera. Todo este hallazgo fue luego denominado como el tesoro desilustrado. Objetos de oro, discos, placas, láminas, pecheras, etcétera. También se encontró objetos de cobre. También se encontraron varios artefactos de hueso tallado. El cronista Pedro Ciesa de León, en el año de 1553, escribe sobre las chulpas. Me admiraba en pensar cómo los vivos se deben poco por tener casas grandes y galanas, y cuánto cuidado adornaban las sepulturas donde se habían de enterrar, como si toda su felicidad no consistiera en otra cosa. A poca distancia del complejo arqueológico se encuentra el museo, donde se conservan diversas piezas de la cultura Coya, Tiahuanaco e Inca. Mucho se ha hablado sobre las chulpas y son conocidos a nivel mundial, pero hay información poco conocida. La principal es la chulpa del lagarto. Todo lo que había en estas chulpas, déjenme decirles que fueron saqueados desde el momento de la conquista y depredados de manera sistemática. Si bien estas chulpas han sido saqueadas, han sido destrozadas por los españoles en su afán de querer más oro, se han obnubilado con el oro. Sobre todo de las minas de Carabaya, porque había un montón de oro. O donde se ubicaban restos arqueológicos han sido baqueados. Todo lo encontrado correspondían o pertenecían a un hombre de la nobleza inca que reposaba, o sea, los restos que reposaban en la chulpa del lagarto. Y discretamente se llevó al banco central de reserva y se cerró bajo siete llaves, al punto que toda la población no tenía acceso a dicho patrimonio. Como ven, fuimos testigos de la maravilla en la que nos tocó vivir. Nuestra tarea es conservarla y protegerla por el bien de todos nosotros. Así que comencemos con conocer nuestra gente y nuestra cultura. ¡Anímate! ¡Hasta la próxima! Adiós, dulce amor mío, dueño de mi corazón. Mañana cuando me vaya no quiero que sufras, no quiero que lloras.